La información en vivo y en estos momentos la Policía Nacional está intentando liberar el vehículo retenido por los vecinos de Peralvillo. Quienes recordemos, hace aproximadamente 40 minutos retuvieron un bus y movilizaron un auto con trabajadores de la empresa Costco Shipping. La policía ha retirado las piedras que se habían colocado debajo de las llantas. Sin embargo, el vehículo continúa inmovilizado, pues los trabajadores han cercado el auto y están confrontándose en estos momentos con la Policía Nacional verbalmente. No hay agresiones de ningún lado, pero ya han señalado que no van a permitir de ninguna manera que este bus se retire de la zona hasta que lleguen representantes de la empresa Costco Shipping. Tiene esa información en curso y con esto vamos a ampliar más adelante, Manuel. Ya los miembros del orden se encuentran en estos momentos intentando dialogar con la ciudadanía para que este vehículo con cinco trabajadores de Costco Shipping pueda retirarse de la zona. En Líbanos 95.5.